Y muy tarde comprendí que no te debía amar Porque ahora pienso en ti más que ayer Mucho más que yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero, pero te encontré Yo jamás lloré Y ahora quiero que me digas si valió o no la pena el haberte conocido Y no te creo más Y es que tú me hiciste muy mala Y muy mala conmigo Y no te quiero Yo jamás lloré 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 ¡Ajá! ¡Muchas gracias Zacatecas! ¡Qué bárbaro! Esta canción, gracias, gracias, esos pajaritos que eran famistas. Y esta canción se llama Querida Beta. Querida, que cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien o de ella. Querida, que no me sienta nada bien o de ella. Querida, querida, si piensas en mí, solo me doy ver, date cuenta de que el tiempo es cruel, que no me sienta nada bien o de ella. Querida, querida, que no me sienta nada bien o de ella. Querida, que no me sienta nada bien o de ella. Querida, querida, que no me sienta nada bien o de ella.